¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Pino y en esta oportunidad quiero celebrar con todos ustedes los 16 años de la Siembra del Cuatro. Él es French, el perro, la mascota y nuestro integrante más querido de la familia. Y bueno, pues nos está acompañando en esta aventura ahora desde la casa, música de la casa. Es lo que tenemos ahora la posibilidad de hacer, por lo menos esta temporada mientras todo este episodio de salud que tenemos en este momento mundialmente pues va pasando. Entre tanto, pues hacer mucho trabajo de introspección, de cariño, de amor con uno mismo y con los de la casa. Pero entre tanto, pues hay que celebrar, hay que celebrar los 16 años de la Siembra del Cuatro. Hay que celebrar la música tradicional venezolana, la música del mundo. Y bueno, pues nada, siempre un mensaje de amor, de cariño, de fraternal, un abrazo enorme al querido Maestro Che Gustavo por estos 16 años de siembra, por esa labor tan hermosa que nos ha dejado tanto. Por las lecciones de vida que en este tiempo hemos recibido. Y pues yo creo que esa felicitación se extiende a todas las agrupaciones, el C4 Trio, el Guasa 4, Miguel Ciso, los ganadores, los que hemos participado durante tanto tiempo en esta propuesta maravillosa, en este programa cultural que es la Siembra del Cuatro. Así que para todo el equipo, vaya mi abrazo, mi cariño, mi respeto y mi admiración. Vamos a tocar un poquito, que creo que es importantísimo, ¿verdad? Recordaba un carnaval que grabó el Quinteto Contrapunto, agrupación maravillosa, desde hace muchos años de trabajo también, de trabajo vocal excepcional, de la mano de Rafael Suárez, de Morela Muñoz, de Sevillano, de Domingo Mendoza, creo que se me escapa Mauriz Tela Juanche, creo también, eran los integrantes de este quinteto. Y pues es un carnaval, carnaval llareno, que además, pues estando aquí en Bogotá, como ven, esta vista hermosísima que me acompaña detrás, es parte de la ciudad de Bogotá. Pues nada, aquí compartimos ese joropo, ese joropo entre los llanos orientales de Colombia y los llanos venezolanos. Así que para todos ustedes, un carnaval llareno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!